Gracias Miguel Ángel, muy buenos días, ya son las 6.51 minutos, los saludo con mucho gusto y vemos las condiciones actuales aquí en la ciudad de Guadalajara, 18 grados en el centro, 83% humedad, mientras que el viento se encuentra en calma. Ahora veamos la imagen de satélite y es que tenemos un canal de baja presión en el occidente del país, la onda tropical número 36 afectando principalmente las costas del litoral del Pacífico Sur, así como central vemos lluvias en Michoacán, Guerrero, así como parte también del centro de la república debido a la humedad que ingresa de ambos litorales. Como vemos estas lluvias pueden ser un poco más intensas para el sureste de la república, así como en la península de Yucatán, pero veamos por lo pronto en el norte tenemos temperaturas por arriba de los 40 grados como en Hermosillo, en el centro del país tenemos en la ciudad de México y Puebla 25, 26 por la tarde con un cielo parcialmente nublado, pero sí lluvia constante a lo largo del día, amaneciendo el día mañana solamente con 14 y 15 grados, para el puerto de Veracruz 34, mínima de 25, Mérida sube hasta los 35, igualmente tenemos este pronóstico de lluvia amaneciendo el día mañana con 25. Aquí en el estado de Jalisco un cielo medio nublado y lluvia sobre todo para la región de la costa, vemos para Puerto Vallarta y Cihuatlán, temperaturas máximas de 30 y 32 con mínimas de 24 y 27 para el día mañana, también en la zona sur para Ciudad Guzmán con una temperatura máxima de 25. Aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde nos espera un cielo un poco nublado, la temperatura máxima de 28, al anochecer de 100 días a los 20 y los próximos días estaremos amaneciendo con 17 y 18 con la posibilidad de lluvia bastante baja. Hay más información, continúen con nosotros aquí en las noticias GDL.